¡Mmm! Vale, pues me llevo el cargador de la cámara, me llevo el cable USB, llevo también el micrófono nuevo que he comprado... ¿Y esto? ¿Para qué me he traído yo esto? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre dos verbos que me habéis pedido un montón de veces. ¡Un montón! Hoy vamos a hablar de la diferencia entre el verbo LLEVAR y el verbo TRAER. Y bueno, pues quiero decir que es algo que me lo habéis dejado mucho en los comentarios, aunque no puedo hacer un vídeo para cada sugerencia, siempre intento hacer vídeos para las dudas más generales. Y bueno, pues como esta duda era una duda muy general, la tenían muchos estudiantes, pues hoy vamos a aprender un poco la diferencia entre el verbo LLEVAR y el verbo TRAER. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¡Bien! Es muy importante que os explique algo que tenéis que tener en cuenta sí o sí, para entender perfectamente la diferencia entre estos dos verbos. En primer lugar, es mi punto de referencia, el punto de referencia de la persona que está hablando. Yo, ahora mismo, estoy en mi casa. Estoy aquí. Estoy en mi casa. Pero voy a ir a casa de mis padres. Voy a ir a otra casa. Voy a ir allí. A casa de mis padres. ¿Vale? Que es donde yo tengo mi oficina y donde yo trabajo. Pero ahora estoy en mi casa. ¡Bien! Es importante tener en cuenta estos dos puntos de referencia que tiene cada hablante, la persona que habla. ¿Vale? ¡Ok! Ahora vamos a ver otra breve explicación entre el verbo LLEVAR y TRAER. LLEVAR implica que la persona que está hablando, desde el lugar en el que está yo, aquí, en mi casa, voy a llevar esto allí, a la otra casa, al otro lugar. Entonces, generalmente, el verbo LLEVAR, se suele relacionar con el adverbio de lugar allí. Voy a llevar esto allí. Sin embargo, el verbo TRAER, lo que hace referencia, es que desde otro lugar, venimos al lugar donde está el hablante. En este caso, en mi casa, aquí. Por eso, en el vídeo de la introducción, he dicho ¿Por qué me he traído esto? ¿Por qué lo he traído de otro lugar, aquí? Por lo tanto, por favor, tener en cuenta que el verbo LLEVAR, en este caso, en la diferencia entre LLEVAR y TRAER, se suele relacionar con el adverbio allí, y el verbo TRAER, y el verbo TRAER, se suele relacionar con el adverbio aquí. Por eso he dicho ¿Por qué he traído estas tijeras aquí? No sé ni lo que es esto, no tengo ni idea. Sin embargo, digo, voy a llevar el cargador, o voy a llevar la cámara allí. ¿Ok? Bien. Vamos por partes. Bien, antes de empezar con los ejemplos, quiero recordarte que, si te suscribes a la Academia de Español Online, tendrás acceso a todos los cursos que hay dentro de la Academia. Hay un montón de cursos del subcutivo, hay un curso de acentos, y este mes estamos trabajando... Bueno, el mes pasado, terminamos el curso de español para los negocios, con un montón de vocabulario relacionado con el español para los negocios, del español empresarial, y también lecciones, donde puedes aprender todas las expresiones relacionadas con este mundo, y un montón más de cosas. El curso tiene 8 lecciones, si no me equivoco, y hay creo que son 4 o 5 actividades por cada lección, hay un montón de actividades, y estoy seguro de que aprenderás un montón, si haces este curso de español para los negocios. Pero bueno, no te detengo más, y vamos a empezar con los ejemplos, con la diferencia entre el verbo llevar y traer. Bien, a ver, a ver... ¿Qué me tengo que llevar? Me tengo que llevar la cartera, me llevo la cartera, me llevo las llaves del coche, me llevo también las llaves de la casa, los auriculares, me los llevo por si acaso, y por supuesto, tengo que llevarme la mascarilla. La mascarilla, ahora es obligatoria, y tienes que llevártela siempre. Bien, pues acabo de aparcar, y me ha costado un montón, los martes para aparcar en mi barrio, o bueno, en el barrio de mis padres, es el peor día de la semana. Acabo de aparcar, y me he dado cuenta de una cosa. Creo que no me he traído las llaves de la casa de mis padres, así que espero que estén en casa. No me he traído las llaves. ¿Recordáis que en mi casa he dicho, me tengo que llevar las llaves? Y ahora digo, no me he traído las llaves. ¿Por qué? Muy sencillo, porque mi punto de vista espacial ha cambiado. Yo antes estaba allí, y tenía que llevarme las llaves hasta casa de mis padres. Pero yo ahora estoy aquí. Por lo tanto, digo, no me he traído las llaves. ¡Ok! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a ir a la oficina! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Estamos grabando! ¡Se me ha olvidado por completo! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with... Espera, esto ya lo he dicho yo. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡La diferencia entre llevar y traer! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón! ¡Se me ha ido la olla! ¡Se me ha ido la cabeza completamente! ¡Vale! Vamos a seguir con esta explicación de llevar y traer. Ahora, como podéis ver, estoy en un lugar diferente al que os he comentado cuando he empezado este vídeo. Antes estaba en mi casa, y ahora estoy en casa de mis padres. En mi oficina, vamos a decirlo. Son lugares diferentes. Y yo allí, en mi casa, yo decía tengo que llevarme, tengo que llevarme esto, voy a llevarme esto, etcétera, etcétera. Pero ahora, mi referencia espacial, o sea, el referente que yo tengo como espacio, ha cambiado, porque yo ahora estoy en un lugar diferente. Y yo ahora, voy a quitarme la mochila, y voy a ver lo que me he traído, lo que me he traído de mi casa. Vamos a ver lo que me he traído. ¡Ok! ¡Vamos a ver lo que me he traído! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver lo que me he traído! ¡Vale! Pues me he traído, evidentemente, me he traído el cable USB de la cámara, me he traído el cargador de la cámara... ¡Ahí va! Y también me he traído estas tijeras, que en realidad no tengo ni idea para qué sirven, pero me las he traído. Bueno, espero que por lo menos hayáis entendido un poco la diferencia cuando utilizo voy a llevarme y voy a traerme. Me he traído estas tijeras, y no tengo ni idea de para qué se usan, no tengo ni idea ni de para qué van. No sé ni siquiera si son mías o no. No importa. Voy a llevármelas, voy a llevármelas, estas tijeras, me las voy a llevar de vuelta. Me las voy a llevar de vuelta a mi casa. Las voy a llevar a mi casa otra vez. ¿Vale? ¡Uff! ¡Qué calor hace! Voy a quitarme esto, porque tengo muchísimo calor. ¡Bien! ¿Has visto un poco la diferencia entre llevar y traer? Cuando yo estaba en la otra casa, cuando yo estaba en mi casa, yo decía, tengo que llevarme esto, tengo que llevarme esto, tengo que llevármelo allí. ¿Vale? Y yo ahora he cambiado de casa. Estoy en una casa, en un lugar diferente. Ya estoy aquí. Estoy en esta casa. Por lo tanto, he preguntado, ¿qué me he traído? ¿Qué me he traído en la mochila? ¿Por qué? Porque mi referencia espacial ahora mismo es aquí. Estoy en esta casa. ¿Entendéis un poco la diferencia? Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a un amigo, porque después voy a ir a su casa. Voy a ir a la casa de mi amigo, y le voy a preguntar si necesita que yo lleve algo. ¡Un segundo! Oye, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices? Escúchame, después, cuando vayamos a tu casa, ¿necesitas que lleve algo? ¿Necesitas que compre y que lleve algo a tu casa? ¿O está todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tenéis de todo? ¿Tenéis para jugar las cartas y eso? Vale. Si quieres, me puedo llevar un juego. Tengo un juego aquí nuevo. Si quieres, me lo puedo llevar. Vale. Venga. Guay. Perfecto. Entonces, tú tienes el virus, ¿no? El juego este de cartas, ¿no? Oye, pues ya está. No me llevo yo el mío. ¿Vale? Venga, nos vemos después en tu casa. ¡Venga! ¡Chao, chao! ¡Bien! Pues así funciona el verbo llevar y traer. Yo, en este caso, he llamado a un amigo, él está en su casa, para mí, su casa, como referencias faciales, allí, su casa. Por lo tanto, he dicho, ¿qué necesitas que lleve a tu casa? ¿Qué necesitas que lleve? Imagina que es por la tarde, por la tarde-noche, y yo voy a su casa. Imagina que ahora estoy en su casa, estoy en casa de mi amigo, y mi amigo me pregunta, ¿Has traído las cartas? Y yo le digo, ¡Ahí va! ¡No las he traído! ¿Y por qué digo, no las he traído? Porque yo ahora, imagina que estoy en su casa. Por lo tanto, mi referencia allí será aquí. ¡No las he traído aquí, a su casa! Bien, vamos a volver aquí, a mi oficina. En este caso, yo he dicho, ¡No las he traído! Porque mi referencia, en ese caso, era su casa. ¿Vale? No las he traído aquí. Pero yo voy a llevarme las cartas, ahora, las voy a coger, las voy a guardar en mi mochila, y me las voy a llevar allí, me las voy a llevar a su casa. ¡Bien! Pues espero que hayas aprendido un poco más en esta lección. Y antes de terminar, para asegurarme de que has aprendido, te voy a pedir, por favor, que dejes un ejemplo, por aquí abajo, en los comentarios, y dejes un ejemplo, para que yo le eche un vistazo, y pueda saber si has entendido, o no has entendido este concepto. La diferencia entre llevar y traer. ¡Bien! Bueno, y como estás viendo, mi fondo ha cambiado un poco. Mi oficina ha cambiado un poco. Y es porque he estado unos cuantos días de obras. He estado de reformas, y como podéis ver, he pintado toda la habitación, he cambiado el mueble, he puesto un mueble nuevo, y he cambiado un poco la decoración. Por eso, es por lo que yo os decía, que estaba de obras, y por eso he grabado varios podcasts hablando de las obras de mi casa. Por aquí te voy a dejar uno de esos podcasts, para que puedas aprender un poco de vocabulario de las obras. ¡Bien! Bueno, y por último, sólo decirte que, si quieres suscribirte a la Academia de Español Online, no sólo podrás acceder a todos los cursos que hay disponibles en la Academia, ni sólo acceder a todas las actividades que hay, ni enviarme preguntas para el podcast, o descargarte los PDFs, para aprender el vocabulario y las actividades de todos los podcasts. Sino también estarás apoyando este canal, Spanish with Vicente, para que puedas seguir creando vídeos como este, y seguir creando cursos para aprender español. Bueno, pues eso ha sido todo. No olvides decirme, o dejar, mejor dicho, no olvides dejar un ejemplo, con el verbo llevar, o con el verbo traer, para que yo pueda ver que has entendido esta explicación. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Muchas gracias por aprender español, muchas gracias por estar ahí, junto con el canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!